y dice... ¿Con Horacio está bien el entorno familiar? No, yo no tengo comunicación con mi ex cuñado porque él vive en Mendoza, no sé nada. ¿Pero impactó en la familia, en Cami, eso, la aparición de la hermana? No voy a hablar del tema, en serio, chicos. ¿Y a tu hermana, que era la ex mujer, le dolió, le llamó la atención? Porque se habla de una hija extra en matrimonía. Estaba separada, sí, sí, sí. Estaba separada y se enteró de la noticia también por la tele. Sí. ¿Y Horacio era querido en el vínculo familiar o era una persona que tenía su carácter? No, lo queríamos, lo queríamos, sí, sí. ¿Y con esta situación defraudó un poco o no lo aceptaron? Él estaba separado de mi hermana, no... Yo no te puedo decir nada porque era la vida de ellos, no, no, no. ¿A Camila se la ve tranquila, ahora que está soltera? Está muy tranquila, está muy tranquila. ¿Está mejor...? A sus hijos, sí. ¿Cuál es el vino para esta noche, por ejemplo? ¿Para recomponer el vínculo Camila con Rodrigo? ¿Qué vino sería? No, no, no se puede recomponer el vínculo, ¿eh? Eso es... No, no, no se puede recomponer el vínculo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, a ver... Está todo mal. Contestaba cortito, pero decía un montón. Sí. Contestaba un poco.